Con el fin de fortalecer el emprendimiento en la región, 140 personas de Iquique, Alto Hospicio y Colchane participaron del programa Yo Emprendo Semilla. Los emprendedores se capacitaron entre 5 y 8 meses y ahora aplicarán lo aprendido en sus distintos proyectos. En la ceremonia de cierre, se les entregaron diplomas por haber finalizado este programa, perteneciente al FOSIS y financiado por el gobierno regional. Este programa lo logramos ejecutar gracias a la colaboración del gobierno regional, puesto que ellos nos entregaron el financiamiento a través del FNDR que nos ayudó a mejorar nuestra cobertura en toda la región de Tarapacá. Fueron 140 personas pertenecientes a 4 proyectos que se desarrollaron durante 5 meses aproximadamente en las distintas comunas de la región. Estamos muy contentos y contentas de estar participando hoy día en este hito para las emprendedoras de Yo Emprendo Semilla FOSIS, que certificó a 140 emprendedoras de acá de la región de Tarapacá. Y también valoramos el convenio ya la directora del FOSIS con el gobierno regional que pone a discusión de recursos en la región para sumar más emprendimientos para la región. Los participantes del programa agradecieron la posibilidad de haberse capacitado y la posibilidad que tienen para mejorar sus emprendimientos. Participar en el proyecto de FOSIS ha sido bastante entretenido y importante. Me tocó conocer a mujeres súper trabajadoras y emprendedoras, de las cuales pude aprender mucho. Y el beneficio que yo puedo tener con FOSIS es que creo para poder dar a conocer mis productos y mi proyecto en el cual yo quiero trabajar y es el cuadernación artesanal. Y poder llegar quizás algún día a tener algún reconocimiento a lo mejor un poco más grande o a nivel nacional. El programa Yo Emprendo Semilla busca que personas desocupadas y que buscan trabajo puedan mejorar sus condiciones de vida. De esta forma los emprendedores de la región tendrán mayores herramientas para hacer crecer sus negocios y llegar a consolidarlos.